Música Si estás amigo, quieres un mujer Mañana veré, caramba, lo que sabía hacer A levantar fuera y prender la luz Y barrer la causa, caramba, como de pastores Música Yo no sé la red, me vas a cocinar Y yo no me ha pasado, caramba, para trabajar A ver la maldita, ya sé y me lo hice Como al rayo de trampa, caramba, hasta la maldita Música 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 Camino señora, yo tengo por qué Malacca dentro de la cama, pase por usted Y grito querido, mira a tu mujer Mamita de rama, caramba, que me voy a hacer Música 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 ¡Gracias!